Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, con la fuerza de siempre, de tu cuerpo dulce, caramelo La reina, la reina, la reina, tiene la trompa La reina, la reina, la reina, tiene la trompa La reina, 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 la reina Solo que cuando se aburre Mi vida es muy enojada Me pide que le dé sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada Tiene unos ojos hermosos Una boca que en la marca Me sirve por todas partes Pero cuando la rococo Ya se pone pesada Me pide toda la sopa Yo sé bien que la trota La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada Vamos con las manos arriba Vamos con las manos arriba Vamos con las manos arriba Todo el mundo cantando va Todo el mundo cantando va Todo el mundo cantando va La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada Tiene unos ojos hermosos Una boca que me mata Me sigue por todas partes Si me voy con las manos arriba Pero cuando la rococo Ya se pone pesada Me pide toda la sopa Y se pone muy pesada La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada Y se pone muy pesada La niña tiene la sopa Yo sé bien que la trota Que no le dé la cuchara Y se pone muy pesada Para que vean que puedo Y que tengo swing ¡Gracias!